Fue rechazada por mayoría en sesión de Cabildo propuesta de exentar el pago del derecho de alumbrado público en Cozumel. El regidor Ramón Escalante Cervera dijo que solamente el voto de él fue a favor de su propuesta durante esta quinta sesión de ordinaria de Cabildo realizada la tarde de ayer, donde sus compañeros regidores mostraron un desinterés en este beneficio a la ciudadanía en general. Lo único por lo que se fueron y la única persona que me refutó esta situación se fue por lo financiero. El boquete de casi 16 millones de pesos que daría el exentar. Entonces, esta persona deja por asentado que exentaríamos todo el año, que no tenemos la capacidad para cobrar por nosotros mismos, lo cual sí tenemos, porque recordarán que ahorita estamos cobrando predial. Y en los predios que tienen energía eléctrica hay un medidor. Entonces, si podemos cobrar el predial en esos predios, también podríamos cobrar el derecho de alumbrado público directamente nosotros y no a través de la Comisión Federal de Electricidad. Solo yo voté a favor, todos los demás votaron en contra. Todos los demás votaron en contra, y no es en contra de la posición de Ramón Escalante, se los dije. Es votaron en contra de una situación que podría dejar por asentado que respetamos la Constitución. O sea, les gusta ser inconstitucionales. Escalante Cinevera dijo que fue muy puntual con presentar a los demás regidores el respaldo delegado de la propuesta, dejando claro que va en contra de la Constitución realizar este cobro. Pero al parecer ningún regidor está enterado ni leyó sobre el tema, dejando ver que ante la falta de conocimiento sale a relucir la ignorancia ante este tipo de temas. Pues les dejé 30 días para que puedan evaluar esta situación. Aquí he estado todos estos días, me pudieron haber preguntado y no lo hicieron. O sea, y la verdad es que esta información está. La verdad es que cada uno tiene su posición. Yo espero que no haya sido una decisión de manera general, sino que haya sido basado en conocimiento. Pero yo por eso les invito a ustedes, que son los medios de comunicación, a que le pregunten a cada uno de ellos en qué basó su voto en contra. Yo no quiero ofender a nadie, la situación aquí es sencilla. Si existe ignorancia, lo cual es ausencia de conocimiento, lo obvio es ir al estudio. Finalmente aseguró que a pesar de esta negativa, él seguirá luchando en pro de que se respete la Constitución por esta forma incorrecta de cobrar al pueblo el alumbrado público, de tal manera que dijo ya analiza la viabilidad de aperturar una oficina para la ciudadanía en general, donde entramiten amparos para exentar este cobro. Fíjate que esto no queda acá. Hay amparos que se han dado no solo en Cozumel, sino también en el resto del Estado. Seguiré con esta lucha porque es evidentemente inconstitucional el cobro que se está dando porque se basa en el consumo de energía eléctrica. Voy a ver, estoy analizando la posibilidad de que a través de una oficina propia pueda darse el apoyo hacia los amparos de las personas que lo soliciten. No quiero estar siendo juez y parte, por eso es el análisis. Cuando ya haya yo analizado si puedo dar esta función, con muchísimo gusto la daré, es hacer una oficina externa. Si es posible darla desde acá mismo, desde donde estoy sentado, también la daré desde acá, pues no tendría yo que desplazarme. Pero sí, diciéndole a las personas que estoy, yo soy trabajador de las personas que vivimos en Cozumel, y la verdad es que si yo ya descubrí que estamos cobrándoles a ellos mismos inconstitucionalmente, lo mínimo que puedo hacer es decirles es que voy a ayudarte para que no sigas pagando algo de manera inconstitucional, con todo el respaldo que tengo, todos mis recursos financieros, humanos, administrativos, con mucho gusto lo voy a hacer. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.